Le damos gracias al Señor por otro día más que nos ha regalado por su amor y por su misericordia. Estamos en este lugar, no porque seamos buenos ni mejores que nadie, sino porque haya placido darnos otro día más de su amor y de su misericordia. Gloria a Jesús, aleluya. Y así, mis amados hermanos, vámonos al libro de Mateo, en su capítulo 25, en su versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el 13. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Estamos convenidos? Mateo 25, 1. Creo que ya todos nos conocemos esta parábola, pero el Señor quiere hablar algo en nuestra vida en esta noche. Gloria a Jesús. ¿Estamos convenidos? Como la palabra es santa, la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco incesatas. Las incesatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el Esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron y arreglaron sus lámparas. Y las incesatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir, más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el Esposo y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondió, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Jesús, aleluya. Puedes sentarse mi amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Ayer mi amado pastor predicaba, ¿verdad?, acerca del trigo y la cizaña. Y digo, ya solo falta que el pastor lleve la misma palabra, pero gloria a Jesús, aleluya. Era una confirmación de lo que se va a hablar hoy en la noche. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en esa sangre preciosa. El día y la hora nadie lo sabe. Y el reino de los cielos se acerca. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que estamos ya preparados para volar al cielo? ¿Será que estamos preparados como cuando decía el coro de anoche, cuando allá se pase lista? Una incógnita. ¿Estaremos preparados? Nuestras vestiduras seguirán limpias como el primer día que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma le alaba y mi alma le bendice. Dice, si nos vamos atrás en el capítulo 24 y su versículo 6, dice, Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cuántos rumores no estamos escuchando? ¿Cuántos rumores no estamos escuchando de guerras? ¿Cuántos rumores no escuchamos de que hay terremotos, huracanes, temblores? Pero todavía no es la hora. Pero todavía no es la hora. Pero tenemos que estar velando, porque el día y la hora no lo sabemos. Gloria a Dios, aleluya. Oh, santo es el cordero del Dios vivo. Dice en su versículo 12, dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está la maldad ahora? No sé si usted se recuerda 20 años atrás. No se escuchaba tantas cosas. En las escuelas no había nada de todo eso, de lo que se está escuchando ahora. Dios mío, yo no puedo decir esa palabra poderosa. Jesús de Nazaret. Todo lesbianismo y homosexualismo que ya se hizo libre en las escuelas. Hace 20 años aquello era escondido. Si alguien era queriéndose hacer a otra persona, se escondía. Pero ahora no. Ahora ya lo han hecho legal. Ahora todo es normal para ellos. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso Jesús de Nazaret. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos, en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Bendito y alabado sea su santo nombre. Pero dice en el versículo 22. Y si aquellos días no se fuesen acortados, nadie sería salvo más. Por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Usted ha visto que ya los días están cortos. Apenas yo recuerdo que fue mayo. Y mira dónde estamos en octubre. Apenas yo recuerdo que fue enero. Y ya vamos para el otro enero. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero los días están acortando. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. El reino de los cielos está cerca. Está cerca venir el Maestro. Está cerca aquel de reyes y Señor de señores a levantar a su pueblo. Pero dice al único que esté preparado. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice. Cinco de ellas eran prudentes y cinco incesatas. Las incesatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite. O sea que ellas solo llevaron su lámpara. Tomaron su lámpara y caminaron a esperar al Maestro. Pero no llevaban el aceite del Espíritu Santo. No llevaban la guianza del Espíritu Santo. No llevaban a aquel que los iba a guiar. No llevaban a aquellos porque para nosotros poder llegar al reino de los cielos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque como dice su palabra. Separado de mí nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros separados de rey de reyes y Señor de señores? Nada. Era necesario que mi Señor Jesucristo se fuese para que viniera el Consolador. El que nos va a guiar. Aquel que nos va a dirigir a la morada celestial. Santo es el Cordero del Dios vivo. Mi alma le alaba y mi alma le bendice. Dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y muchos lo tenemos por tardanza. Muchos nos hemos acomodado. No es malo que usted haga planes. Puede hacer planes hasta para 15 años. Pero siempre manteniendo la mente que Jesucristo puede venir hoy en la noche. Puede venir al rato o puede venir ahorita mismo. Pero usted siempre esté con aquella mentalidad que está esperando la venida del Maestro. Siempre mantenga dentro de su mente que el Maestro viene pronto, pronto viene mi Rey. Bendito y alabado sea su nombre. Aquellas cinco vírgenes no llevaban el aceite. Como muchos de los cristianos que nos hacemos llamar cristianos. Solo nos llenamos el fin de semana o quizás solo un día cuando llegamos a la iglesia. Tenemos la lámpara pero no tenemos el aceite. Gloria a Jesús. Aleluya. Oh poderoso Jesús de Nazaret. Hay una anécdota de dos jóvenes que llegaron a la universidad o al colegio. Yo no sé cuántos conocen esos, los cuartos del colegio, de la universidad. Aquí es chiquitito, un cuartito. Solo caben las dos camitas bien chiquitas. Y pues nada, la maleta y tienen un desk. O sea, un escritorio para donde ellos pueden hacer la tarea. Entonces llegaron juntos, empezó uno a desocupar su maleta y a poner sus cosas, ordenaron bien bonito. Y ya terminó uno y le dice el otro, y ahora le dice, ¿dónde vas a poner tu maleta? En este espacio, le dijo, pero ahí no hay un grande espacio, pero aquí voy a poner una mesa, le dijo. Una mesa, pero no te cabe la mesa si no tienes ni espacio. Si tengo. Y sobre la mesa voy a poner un espejo. También un espejo. También un espejo. Y sobre la mesa también voy a poner una lámpara. Una lámpara, también una lámpara. Y sobre esa mesa voy a poner una espada. ¿Todo eso crees que te va a caber? Le dice, sí. Y también voy a poner un martillo. Tantas cosas, ¿tú crees que te van a caber en ese pedacito? Sí, vas a ver cómo me va a caber. Sacó su Biblia y la puso ahí, al lado de su maleta. Y le dijo, el espejo es para que yo mire. No sé cómo yo estoy caminando en la palabra del Señor. Y la lámpara, lámpara esa, mis pies y lumbrera mi camino. Gloria a Jesús, aleluya. Y la espada con la que yo voy a pelear cuando venga el enemigo a quererme amedientar. Y el martillo para cuando yo me esté torciendo a ver el pegue para que yo no me tuerza en el camino. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma le alaba y mi alma le bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tenía otra palabra, pero el Señor me dijo, dile a mi pueblo que está pereciendo de mi conocimiento, de mi palabra. Que se ponga a cuentas, dice el Señor, porque la venida de mi Señor Jesucristo está pronta. Nosotros solo tenemos la lámpara, pero no llevamos el aceite, dice el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Juan poderoso Jesús de Nazaret. Dice, en el versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Señor, aquel día va a ser tremendo. ¿Cuántos queremos volar? Pero ¿cuántos estamos listos? Hay poderes, Jesús, aleluya. Tenemos que empezar a caminar conforme la palabra del Señor. Tenemos que empezar a caminar conforme está dicho a su escritura. Bendito Jesús de Nazaret. Dice, en el libro de Efesios 5, 15, dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis incesatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oiga, tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, no os embriagueis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y es algo. No le voy a decir que es fácil, pero tampoco es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo vamos a poder en el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Jesucristo va a estar con nosotros. Jesucristo nos va a estar guiando. Jesucristo va a estar cada día y cada mañana, cada instante, en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón. Solamente ponerlo en práctica. Dale la gloria y dale la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. A nadie más, aquí venimos a adorarle, aquí venimos a alabarle, aquí venimos a glorificar su nombre. Aquí no venimos porque el pastor nos dio, no. Aquí venimos porque tenemos hambre y sed del Maestro. Tenemos necesidad del Señor. Yo tengo necesidad, yo anhelo cada día más del Señor. Yo quiero agradarle ante sus ojos. Yo no quiero caminar por caminar como el mundo ahora mismo está perdido, sin Dios, sin consuelo y sin esperanza. Usted puede ver a su alrededor, puede ver a los jóvenes perdidos, sus mentes en otros lugares. Están perdidos en la tecnología. Están perdidos en cualquier cosa menos. Están perdidos en el Señor. El enemigo es tan astuto que ha venido poniendo unos espíritus inmundos en toda la juventud. Un espíritu inmundo de modalidades. Como los cortes de cabello que ahora mismo están aquí en esta casa. Gloria a Jesús, aleluya. A papá no le agrada eso. No, el hombre que vista como hombre y la mujer que vista como mujer. Dios cuando hizo a Adán, hizo a Adán, hizo a Eva, no hizo a Adán y a Andrés. Hizo hombre y mujer. Gloria a Jesús, aleluya. En Lucas 12, 35 dice, Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vuestros lomos que estén ceñidos de la palabra del Señor. Y nuestras lámparas encendidas porque somos luz en las tinieblas. Somos luz en medio de la oscuridad. Somos la luz del mundo. Somos la sal del mundo. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, poderoso Rey de Gloria. Mi alma le alaba y le bendice, Señor amado. Oh, Santo Rey. En el versículo 37 dice, Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Jesucristo hablándole a sus discípulos cuando ellos le preguntaron que le dijera qué señales, o que les dijera cuándo iba a venir. Él le dijo que ni aún los ángeles saben, solamente nuestro Señor, solamente nuestro Padre sabe el día y la hora. Gloria a Jesús, aleluya. En una ocasión, morando con una señora, le decía el señor, la señora de Guatemala, le decía, No he venido porque hay muchas mujeres robando y clamando por sus hijos. Hay muchas mujeres de rodillas, clamando por sus hijos. Porque hay muchas madres, habemos muchas madres que tenemos que clamar y rogar por nuestros hijos. Porque la salvación es individual. Yo no voy a salvar a mi hija, mi hija a mí no me va a salvar. Yo no voy a salvar a mi hijo, mi hijo a mí no me va a salvar. Yo no voy a salvar a mi esposo, mi esposo a mí no me va a salvar. Es individual. Cada quien tiene que salvarse. Individualmente. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, poderoso Jesús de Nazaret. Dice que, más como en el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Jesús, aleluya. El mundo está afanado en otras cosas. El mundo anda tan perdido en otras cosas. Y a veces hasta nosotros mismos nos involucramos en esas cosas. A veces hasta nosotros mismos. Bendito Jesús de Nazaret. Se ha metido mucho el materialismo en este lugar. Se ha metido mucho el materialismo en esta casa. Yo ya le dije que no es malo que usted haga planes. Lo malo es de que usted no tenga conciencia de que el Señor va a venir pronto. Lo malo es de que nosotros nos apartemos del Señor y sigamos las cosas del mundo. Eso es lo malo. Lo malo es que nosotros ya no acudamos a los pies del Maestro. Lo malo es que nosotros empecemos a hacer otras cosas menos lo que dice la palabra del Señor. Que nos tenemos que congregar, dice. Porque hay muchos que lo tienen por costumbre de no congregarse. Gloria a Jesús, aleluya. Esto es algo para que nosotros nos vengamos a llenar, a empapar de la palabra del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. En una ocasión me dijeron a mí es que usted manda a su esposo. No, mi hermano, yo no mando a nadie. Yo lo que tengo es una comunicación con mi esposo. Y yo le digo, yo voy porque yo me quiero salvar. Yo no me quiero quedar en aquel día. Y si tú no quieres salvarte, tú ya sabes y tú conoces lo mejor que nadie. Que Él sabe la verdad. Él conoce que hay un infierno y que hay una gloria, que hay un cielo esperando a aquellos que estamos preparados para volar. Gloria a Jesús, aleluya. A veces tenemos que ser como aquella mujer a nivel ahí. Levantarse y dejar a aquel esposo ahí tirado. Y si te quieres quedar, quédate, pero yo voy a salvar a mi familia. Yo me voy a decidir a ir a pelear por lo mío. Porque ¿quién va a pelear por mí más que solo a mis rodillas? ¿Quién va a pelear por mis hijos más que solo a mis rodillas? Nadie va a venir a pelear por mí. Usted puede orar por mí, sí, y es de mucha ayuda. Pero en aquel día, sus oraciones no me van a salvar a mí. En aquel día, usted puede orar y ayunar por mí, pero no va a poderme salvar. Gloria a Jesús, aleluya. Oh, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos vamos al libro de Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis 3, 14. Gloria a Jesús, aleluya. Oiga lo que dice, 3, 14. Y escribe el ángel de la iglesia, la odisea, he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo aquel. Los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré el que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Jesús, aleluya. Manos, vale estar calientes. No tenemos que estar ni siquiera tibios o bríos, porque nos va a vomitar. Aquel día tenemos que estar preparados ya. Ya tenemos que estar preparados, mi amado hermano. No estar queriendo prepararnos. Bendito Jesús de Nazaret. Oh, gloria, gloria al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Hoy poderes Jesús, aleluya. Aquella iglesia, la oricea, había perdido todo. Se le había olvidado quién era el maestro. Como ya tenía todo en la casa, como ya todo estaba, pensaba que era rico. Gloria a Jesús, aleluya. Como aquel que dijo que iba a llenar sus graneros y que iba a descansar sin sabiendo que ese día iban a pedir su alma. Oh, poderoso Jesús de Nazaret, mi amado hermano. Tenemos que prepararnos, mis amados hermanos. Tenemos que estar ya listos. Déjeme decirle que estamos pronto a volar. Y si no volamos y la muerte nos sorprende, tenemos que estar preparados para irnos. Tenemos que estar preparados. Gloria a Jesús, aleluya. Hay poderes Jesús, aleluya. Oh, santo Jesús. Lucas 12, 39, 40, dice. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, pelaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Si nosotros supiéramos el día y la hora, yo creo que nadie estuviera en este lugar aquí, ahora mismo. Creo que todos llegaríamos al último minuto corriendo como cuando el servicio va a empezar. Llegamos corriendo y llegando tarde, decía una maestra allá en Guatemala. Quienes corriendo y llegando tarde, gloria a Jesús, aleluya. Hemos dejado la senda antigua. Es tiempo de que volvamos a la senda antigua. Es tiempo de que regresemos al camino. Es tiempo que dediquemos más tiempo al Señor. Si antes orábamos, si ayunábamos.